vamos a continuar con las clases de cuarto grado de la materia de computación recuerden que habíamos estado viendo un pequeño repaso de algunas cosas de excel y entramos con lo que son las funciones básicas recuerden que las funciones básicas se suma promedio máximo y mínimo ahora recuerden que también tenemos operaciones más básicas en matemáticas que suma resta multiplicación y división y con esas podemos hacer muchas operaciones ok pero no lo confundamos con función básica ahora recordemos que dentro del ser podemos trabajar con funciones y podemos trabajar con fórmulas ahorita vamos a ver unos pequeños ejemplos antes que nada hay que checar que la función básica de promedio pues posiblemente sea la que a ustedes les cueste un poquito más de trabajo pero vamos a poner un caso práctico y recuerden que ahorita estamos explicando para posteriormente ver lo que son actividades un poquito más a fondo y que ustedes lleven esto a la práctica si muy bien vamos a poner ahorita un ejemplo común en ustedes si vamos a poner algunas materias vamos a ver esta de ok supongamos que alguien va a la escuela y vamos a ver las calificaciones que tienen y aquí ya tenemos por ejemplo las calificaciones de cierta persona y posteriormente vamos a sacar lo que es el promedio si el promedio de estas calificaciones si ok antes que nada recuerden que el promedio es un procedimiento en el cual primero se suman todos los valores y posteriormente se hace una división para esto tenemos una función que se llama promedio abro paréntesis seleccionó lo que es mi rango de datos recuerden que los rangos llevan lo que es en los dos puntos para poder seleccionar lo que es un rango y primero va el valor de la celda inicial en este caso es de uno que es la de español y la celda final va por el otro lado b7 que en este caso es la correspondiente a la materia de historia le vamos a dar enter y ya tenemos que el promedio de esta persona es 8.42 pero nosotros vamos a hacer uso de otra herramienta que también contamos aquí en excel en la cual podemos ir redondeando y vamos a dejarlo en que solamente sea un punto decimal que no sean varios si como el resultado que nos había dado origen aunque obvio cuando nosotros tenemos un resultado amplio y ya por ejemplo hacemos la sumatoria vamos a encontrar que el resultado va a ser exacto va a ser un resultado exacto si en cambio si nosotros lo vamos acortando y vamos redondeando lo que son los números vamos a tener alguna pequeña diferencia por ahí de decirlo pero normalmente nosotros utilizamos en este tipo de cálculos solamente un punto decimal ojo esto es el promedio pero nosotros también lo podemos hacer de manera manual chequen como larianos ponemos el signo de igual y aquí en este caso vamos a sumar esto cierro paréntesis y posteriormente vamos a poner otro paréntesis sería un poquito más rebuscado esto si se fija pero aquí ya tengo resultados ojo pongo paréntesis extra porque primero quiero que se haga el cálculo de lo que es la suma y el resultado de la suma quiero que me lo divida entre 7 porque entre 7 porque son 7 materias si esto es una fórmula y esto es una función esa es la diferencia si otra forma la que también pudimos haber hecho esto es la siguiente forma si que también sería una fórmula vamos a hacer esto más esto más esto más esto sumamos todas las celdas y luego esto lo vamos a poner para que se sume primero siempre lo que va entre paréntesis se resuelve primero y después hace otra operación entonces aquí primero lo que vas a hacer se va a hacer aquí en este caso en específico es primero se hace la sumatoria y después hacemos la división entre 7 y esta es otra forma de calcular el promedio esta es la función sencilla se escribe de esta forma pero acá también podemos hacerlo con una fórmula similar utilizando lo que es una función y aquí de plano no usamos ninguna función entonces recuerden que tenemos varias formas de que nosotros podemos ir sacando ciertas operaciones muy bien chavos recuerden que ahorita no hay actividades porque todavía están en periodo evaluativo y ahorita lo que estamos haciendo más que nada es tratamos de aclarar algunos detallitos para ir puliendo los conocimientos y posteriormente que pueda hacer lo que son las actividades pero hay una forma un poquito más entendida entonces esto es un preámbulo de lo que vamos a ver posteriormente muy bien chavos que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima